¡Alce la mano si no quieres reino! ¡Alce la mano si no quieres reino! ¡Alce la mano si no quieres reino! ¡Wa! En la escuela del T ¡Sigue! ¡Eh! ¡Siu! ¡Escribe! ¡Suuu! ¡Si! ¡Waaa! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la luz! ¡Casi la mano! ¡Aquí la mano! ¡Aquí la mano! ¡Aquí la mano! ¡Aquí la mano! ¡Oh! ¡Eso! ¡Uuu! ¡Los dejamos y adoramos! ¡Un da mano! ¡Satina! ¡Qué maldito gracias! ¡No podemos saber dos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están los Briofs? ¿Dónde están los Briofs? ¡Dónde están los Briofs, levanten las manos, por favor! ¡Y se vean, ¿eh? ¡Hazen las manos, y no pierden puerto! ¡Hazen las manos, y no pierden puerto! ¡Gracias! 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 ¡Jobina! ¡Vamos! Que vivan los fríos, que viva los fríos Que vivan los fríos, que vivan los fríos Amigos de la taxi, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Solamente la gente defiende San Antonio, arriba la mano por favor Los que son de Quindos San Antonio Arriba la mano, venga Todo el mundo la mano se arriba, todo el mundo la mano se arriba Todo el mundo la mano se arriba, todo el mundo la mano se arriba Y que viva los pioces ¿Dónde está el grupo Pazanere? ¿Quiero ver todos los rumpidos Pazanere? ¿Está bien? Sí, sí señor ¿Y si vienen los huayquitos? Sí señor ¿Cuándo quieran? Un, dos, un, dos, tres ¿Dónde está el grupo Pazanere? ¿Dónde está el grupo Pazanere? ¿Dónde está los amigos? Ahí estamos, fuerte ¡Vive los señores! ¡Cri Soldier! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡No te sale todo! ¡Tri strong! ¡Vamos! 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 ¡Santa, santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa, santa, 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 santa! Vamos a los alejones, Andámos El que nos hace el soturrío ¡Y la pata salida! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Ahí te vas de todas las mujeres seleccionadas ¿Dónde están los emotos, el pequeño Manolito? ¿Dónde están los cerros? ¡Dónde están los cerros! ¡Dónde están los cerros! ¡Dónde están los reperientes! ¡Dónde están losぉeres! ¡Dónde están los emitidos! ¡Dónde están los Diputados! ¡Dónde están los emotos Naholito! ¡Dónde están los metros Eh... Eh... Eh. Eh... 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 Ehve... BuenoMil. Pensando en síguo, mamá, mamá Pensando en síguo, mamá En síguo, mamá Pensando en síguo, mamá Pensando en síguo Pensando en síguo, mamá ¡Vuelva arriba, vuelva arriba, vuelva arriba! ¡Vuelva arriba, vuelva arriba, vuelva arriba, vuelva arriba! ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando Los Buenos? ¿Dónde estamos? Solamente Los Alérez. ¡Una aguña Los Alérez! ¿Dónde están Los Egotos? Pregúntele, mi amigo Cristian. A ver, quiero ver. ¿Dónde están Los Egotos? Señor Manuelino, ¡Una aguña! ¿Eso no es cierto? ¿Dónde están Los Priopses? A ver, debajo de la mano, ¿dónde está Los Priopses? ¿Dónde está la familia Los Alérez? ¿Dónde está Bayron? ¿Dónde está Bayron? Señor Priopses. Esto es su mano, amigo. La poderosa del Ecuador. Quiere que sigan disfrutando la gente de Quinta San Antonio. Uy, ahí, y se… ¡Un, dos, uno, suelta! ¡Vaya! 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 ¡Viva el cervecero! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Eso, esto, esto! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos a pensar la gente que está conmigo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, fíjense, chiquete, perica! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva! onne,onne,onne, en el Paolocho! ¡Ole, carreo, viva, viva! Un lópez o el Chocolate Harley Chapada Gener grandchildren Seristen enickiен, eh, ho wish, o gold Fuera, ven en dolor y estirinho Te veo en mi cabal. Una hora en el volón y te sentí a otra. Me hice un ladrón río. Me hice un ladrón río, me hace un brindío. Me lo haría para tu voz, me traje un post. Me hice un ladrón río, me hace un brindío. Me lo haría para tu voz, me hace un brindío. Me venció a usted 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 ¡Vamos! 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 Debo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Carrancho! ¡Suscríbete! 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 Con tu voz alegre, con tu voz regala ¿Dónde estamos las nenes? Andamos Salte que salte, brinqueque brinque 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 Eso es así Siempre es la nación Oje Ven Tiene la nación Tiene la nación Oje 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 Arriba la mano, la gente va a salir del río, el 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 río. Vamos, 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 vamos. Y vamos creando que bonito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!